Hola montañeros y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Estet y hoy quiero hablaros de un tema que me han preguntado muchísimas, muchísimas personas y es el embarazo. ¿Cómo fue mi embarazo con Noa? Así que si no quieres perdértelo, quédate porque el vídeo empieza ya. Bueno y la primera pregunta es ¿cuánto tarda en quedarme embarazada? Bueno, nosotros tardamos unos 5 meses, pero esto es algo muy muy personal. Hay personas que se quedan a la primera, hay personas que tardan un año, año y medio, esto va a depender muchísimo del momento, la situación, nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro marido, novio, pareja. Esto nos crea bastante frustración. Yo recuerdo que me decían no lo pienses, no lo pienses, es que no lo pienses, pero si es que es lo que quiero. O sea, es imposible no pensarlo, estás todo el tiempo con eso en la cabeza. O sea, que es muy, tendré algún problema, no tendré, podré quedarme. Entonces esto de no lo pienses cuando dejes de pensarlo te quedarás, mentira. Porque yo lo seguí pensando en vez que me quedé embarazada. Es que depende muchísimo. Y es que, aunque parece que algo sencillo, es que se debe incalinear muchos planetas. Y esto ocurre por diferentes situaciones. Es la vida que llevamos, el estrés, las preocupaciones que tenemos. Todo esto hace que nuestros ovarios y los esperamos no sean de tanta calidad. Y además, sobre todo, lo que más influye, que a mí me dijo mi ginecólogo, es la edad, que nos esperamos muchísimo. Claro, la sociedad en la que vivimos no está preparada y no nos deja tener hijos antes de lo que los tenemos. Yo me quedé embarazada con 31 años y a mí mi ginecólogo me dijo que ya era mayor. O sea, que ya era una edad bastante mayor para tener hijos. O sea, que la edad perfecta es 25 o antes. Entonces, claro, todo esto ayuda a que tardemos en quedarnos embarazadas. Pero bueno, hay que tomárselo con tranquilidad y si tiene que llegar, llegará. Eso era yo lo que intentaba pensar. Aún así, te preocupas. Bueno, ¿y cómo me quedé embarazada? Bueno, pues yo tengo una aplicación en el móvil que se llama Woman Love y con esa aplicación yo en mis días fértiles, pues vacíamos sobre todo, patatín, patatán. Luego, no me quedaba. Fui al ginecólogo y justamente me iba a hacer una revisión y me dijo, uy, estás a puntito. En un par de días ponte que, pues tampoco. Y es que me dijo, bueno, cuando tú reconozcas tu momento de ovulación, porque tienes más flujo, tal, pues tampoco. O sea, yo no soy capaz de reconocer mis días de ovulación. Soy una mujer que tiene bastante flujo y entonces, pues podría ser cualquier día. Así que, bueno, lo que hicimos fue lo siguiente. Que luego, oído que más personas lo han hecho y se ha quedado así, lo que hicimos fue lo siguiente. Desde que a mí se me acabó el periodo hasta que me volvía, dejando unos días de margen después del periodo y antes de que me volviera al siguiente, en el medio de este proceso, día sí, día no, día sí, día no, más o menos. Había que hacerlo de esta manera porque sí que nos dijo el ginecólogo que el esperma necesita unas 48 horas para volver a regenerarse con fuerza. Así que ya os digo, día sí, día no, más o menos. Y de esta forma fue como nos quedamos embarazados. La verdad es que es un poco pesado puede ser porque lo tienes que hacer día sí, día no, pero realmente a mí me funcionó. En cambio, conozco personas que lo hacían de esta forma, no se quedaban y de repente un día lo hicieron y se quedaron. Yo creo que esto es como una lotería. Bueno, ¿y cómo nos enterábamos de que estábamos embarazados? Bueno, pues a mí me tenía que venir la menstruación un viernes y yo recuerdo que ese día, yo hacía muchísimo deporte, ese día yo tenía una clase y no me apeteció ir, estaba cansada y el sábado me acuerdo que hicimos una masterclass de spinning de dos horas y el domingo hice un trail de montaña de 15 kilómetros. Yo me tenía que venir el viernes, no me vino, pero de vez en cuando se me atrasaba un poco. Yo era bastante regular, pero llevaba unos meses que se me atrasaba. Entonces no le di importancia. Pero el lunes, en vista de que yo no tenía síntomas de dolor de ovario, dolor de espalda, que es lo que a mí me suele ocurrir, dije, vamos a comprarnos un predictor a ver. Y me dijeron que me lo hiciera por la mañana. O sea que claro, ese día no dormimos. A las 4 de la mañana ya no podíamos más y dijimos, no lo hacemos, ya y se acabó. Y salió negativo. Así que bueno, nada, nos acostamos, pasó martes, miércoles y el jueves seguíamos igual. Y yo dije a mi marido, es que yo creo que esto ya no es normal. Entonces nos compramos otro, pero claro, decidimos que no íbamos a esperarnos al día siguiente porque era otra noche sin dormir. Así que ese día a las 8 de la tarde compramos y fue el mismo predictor. Y dije, no, otra vez, no el mismo. Porque claro, ya había tenido la mala experiencia. Pero bueno, en ese momento sí que no quise ni mirar. Y recuerdo que él me dijo, si sale una rayita es que sí, ¿verdad? Y entonces ya lo miré y a la segunda vez que hice el predictor fue cuando me dio positivo. Bueno y para explicaros un poco esto en imágenes también, bueno a mí me compré el 9 meses y mil aventuras de Mr. Wonderful y lo he rellenado. Bueno, me quedan algunas páginas que tengo ahí que acabar de poner fotitos. Pero bueno, entonces os quiero enseñar el día que me hice el predictor que fue el 14 de abril. Bueno, pues además ese día estábamos aquí en casa solos y nosotros vivimos un poquito lejos de la familia. Entonces por Skype me acuerdo que pusimos en la mesa todo lo que teníamos para poder hacer Skype y lo hicimos con todas las familias a la vez y enseñamos el predictor y bueno, fue una fiesta porque estaban todos deseando que nos quedáramos embarazados. Y si de normal un embarazo es especial, lo más especial fue que bueno, tuvimos una reunión de amigos y cuando fuimos a dar la noticia una de mis mejores amigas también estaba embarazada. Estábamos a un día de diferencia. O sea que ha sido un embarazo súper especial porque lo he podido vivir con ella, un montón de pruebas, vacunas, el día que nos hicimos la 4D. Bueno, hemos estado viviendo miedos y sensaciones a la vez, siempre al teléfono contándonos todo y ha sido muy bonito. La verdad es que esto lo ha hecho más especial a la música. Es cierto que en el momento en que te quedas embarazada ya a la mujer le cambia la vida. Empiezan las preocupaciones por todo, estará en el sitio, no estará en el sitio, esto es normal, siento pinchazos, bueno ya te preocupa todo. Ya quieres saber que todo esté bien, que bueno, yo al menos lo viví de esta manera. Hay muchas personas mucho más tranquilas y no lo viven de esta forma, pero yo lo vivía a tope desde el minuto 1 que vi la rayita. Y bueno, mucha gente me pregunta si yo hacía vida normal y es que como ahora os voy a contar, mi embarazo fue estupendo la verdad y hicimos vida normal siempre. Y bueno, os quiero enseñar una foto porque nos fuimos a San Sebastián, recién enterados de que estábamos embarazados y bueno, allí andamos un montón y aquí hicimos todas las visitas que tuvimos que hacer. Así que sí que hice vida normal. Bueno, a las 6 semanas yo tuve mi primera visita en el ginecólogo y bueno, os quiero enseñar la ecografía. La verdad es que es muy chiquitín, pero bueno, ya medía 2,2 milímetros. Así que bueno, la verdad es que fue toda una tranquilidad saber que estaba en el lugar que tenía que estar y bueno, la verdad es que respiramos mucho mejor. Luego la siguiente revisión fue a las 9 semanas y ahí pudimos oír el latido del corazón. Bueno, ya se ve un poquito más la forma de un bebé. Así que en esta ecografía salimos súper emocionadas. Bueno, y llegan las 12 semanas. Las tenías las 12 semanas porque te hacen la doble. Bueno, yo siempre había oído que hasta ahí hay mucho peligro de aborto, yo hasta ahí estaba súper asustada. Pero es que cuando llegué a las 12 me dijeron que había probabilidad hasta las 20. Menos, pero también. Le dije, bueno, pero es que cada vez llegaba a las 20 te decían, no, es que yo conozco no sé quién. Siempre te contaban las malas noticias y yo decía, jolines, de verdad, con lo sensible que estoy y me cuentan nada más que las cosas malas que ocurren. Pero bueno, yo creo que lo hacen sin mala intención, lo que pasa que estamos en un momento un poco delicado. Entonces a las 12 semanas me hicieron la doble, me hicieron una persona diferente a mi ginecólogo porque era una especialista, además del análisis y todas las cosas que hacen. Y bueno, aquí ya se puede ver bien la cabecita, las extremidades, le contaron los dedos de la mano y demás. Y a la siguiente semana, a las 13 semanas, sí que fue a mi ginecólogo donde ya vio los resultados de la doble y demás. Y además me volvió a hacer una ecografía y ahí nos dijeron que era un niño. Y ahora os voy a poner un vídeo donde vais a ver cómo nos lo dijeron. Bueno, ya está aquí, hasta las 13 semanas podemos considerar que hemos llegado al primer trimestre. Os voy a dejar una foto donde lo explico un poquito porque a veces hay un poco de confusión entre semanas, meses, les he encontrado esta foto que igual puede hacer un poquito de guía. Y ya os digo, hasta la semana 13 se considera el primer trimestre. Yo la verdad es que en este primer trimestre lo único que tenía era sueño y cansancio. No tenía ni angustias, ni malestares, ni nada de nada. Lo único que a las 9 de la noche yo ya me dormía. Y sí que es cierto que comité dos veces, dos veces comité. Pero la causa la reconocí pronto y así que no me volvió a pasar. Y es que si pasaban más de tres horas sin yo haber comido nada, lo siguiente que comía lo vomitaba. Y podía luego seguir comiendo tan normal. Entonces así que en ese momento que ya me di cuenta de eso que me había ocurrido, ya no pasaban más de tres horas sin comer y no volvía a vomitar. Bueno y llegamos entonces al segundo trimestre. Y en este trimestre la verdad es que yo el cansancio ya se me había ido. Estaba mucho más activa, con un montón de ganas de hacer cosas. Nos fuimos de camping, de vacaciones, quise aprender a coser con máquina, hice un montón de cositas para el bebé. Y bueno, nos hicieron la ecografía de las 20 semanas, que es súper importante. Ahí la podéis ver más o menos. Súper importante porque ahí, bueno, vinan muchísimas cosas más del bebé y la verdad es que una vez ya me dijeron que todo estaba correcto y yo me relajé un montón. La verdad es que en ese momento el bebé ya estaba boca abajo y cada vez que iba a revisión seguía boca abajo. No sé, supongo que a lo mejor se dio más veces la vuelta, pero cada vez que iba estaba boca abajo. Así que la verdad es que eso me dejaba también un poco tranquila porque era como, bueno, ya está más o menos en posición. Es un poco tontería, pero es que en realidad cuando estás embarazada cualquier cosa te preocupa. ¿Y cuándo noté al bebé? Bueno, cuando hice la ecografía de las 20 semanas me dijeron bueno, ya podrías haberlo notado, pero igual aún tardas un poquito porque tampoco es que sea un bebé muy grande ni nada. Después a la semana 21 cuando lo noté. Claro, yo estaba ya preocupada porque sí que es cierto que mi amiga, que iba más o menos como yo, ya lo había notado. Y yo decía, madre mía, que no lo noto, no sé si voy a saber identificarlo. Bueno, vaya que sí se nota. Luego las patadas y las costillas van, pero bueno, en un inicio es cierto que estabas deseando notar y no sabías cuándo iba a llegar ese momento. Bueno, pues mi momento llegó en la semana 21. Bueno, pues fue a finales del segundo trimestre cuando empezamos a arreglar la habitación del bebé, a comprar un montón de cositas ya, porque hasta ese momento, bueno, pues habían estado las vacaciones por medio y bueno, pues estábamos un poco asustados aún y no queríamos correr mucho. Os enseño una foto del papi arreglando la habitación, no se ve muy bien, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y bueno, llegamos al tercer trimestre hasta este momento, todas las revisiones que habían tocado y demás. Y en la semana, a partir de la semana 29, empieza el tercer trimestre. Bueno, pues en la 31 más o menos, tuvimos un pequeño percance con el coche, tuvimos un accidente y no fue nada grave, pero bueno, fuimos al hospital para que me hiciera una revisión y demás. Y ahí fue la primera vez que me pusieron correas. La verdad es que, bueno, me quedé mucho más tranquila porque lo veía el bebé y demás. Me miraron todo muy bien y al día siguiente lo que ocurrió es que también me miraron, que se ven que hiciera una pequeña fisurita y sangre. Claro, yo me asusté un montón y nos tocó volver al hospital. Nada, se dieron cuenta que había sido una fisura y no había más. Pero fue muy bonita esas dos visitas al hospital, aunque es un poco... Pero fue muy bonito porque escuché, aparte de que fue la primera vez que me pusieron correas, escuché el nacimiento de otro bebé mientras yo estaba en una de las salas poniéndome todas las cosas. Escuché como una mujer daba luz y eso se me puso la piel de gallina. No lo voy a olvidar, creo que nunca. También fue aquí en el tercer trimestre, más o menos en la semana 30, donde me hice la 4D, que fui con mi amiga y fue chulísimo. Fue una pasada, lo recomiendo de verdad. Nosotros fuimos a Ecoemociones y la verdad es que fue una chulada. Aquí se ve un poquito. Y genial. Bueno, también fue más o menos aquí en la semana 32 aproximadamente cuando la matrona me aconsejó hacer los cursos de preparación al parto y la verdad es que lo recomiendo de verdad. Además de aprender un montón, me ayudó muchísimo a estar tranquila cuando la ha llegado el día. Y de verdad, de verdad que lo recomiendo si tenéis la oportunidad. Los cursos de preparación al parto y después hice el curso de lactancia. Y ahí encontré un grupo de amigas que hemos aprendido muchísimo. Seguimos haciéndolo a día de hoy, un grupo de mamis. Y que, bueno, ya os contaré un poco en qué consiste ese curso cuando os cuente ya cuando llegó Noa. Bueno, también esta semana 32 es cuando te hacen la Doppler del tercer trimestre. Y ahí pues otra vez nervios, otra vez que todo esté bien. Ahí realmente ya no ves al bebé porque ya no cabe. Si no vas viendo partes y bueno, pues lo que te van contando que te lo crees todo. Y bueno, ahí también fue cuando nos hicimos una sesión de fotos muy chula. A ver si la podéis ver. Bueno, pues que además os voy a dejar el enlace en la cajita de información. Luego a partir de la semana 38 me hicieron la primera vez monitores. Y la verdad que fue una experiencia muy chula porque bueno, ahora sí que ya estábamos el momento, aunque ya me los había puesto en un hospital con el accidente que tuvimos de coche. Pero la verdad es que bueno. Ahí yo ya notaba contracciones. No eran dolorosas ni de forma continuada. Pero sí que tenía varios durante el día. La vacina se me ponía muy dura, muy dura. Y luego se me relajaba. Parece que luego en la semana 39 que volvimos a ir a monitores, es cierto que parece que ya eran un poco más dolorosas, pero vamos, totalmente soportable. Así que bueno, en la semana 39 fui al ginecólogo, como os he dicho, a monitores y me hicieron un tacto a ver cómo estaba la situación. Me dijeron que estaba verde, verde, que te quiero verte. Así que bueno, nos fuimos a casa y esto fue un martes, recuerdo. Y el jueves hice vida normal, pero por la tarde empecé a notar unas, un poco de molestias. Me notaba extraña. Entonces bueno, nada, nos acostamos tan tranquilamente. Y el viernes mi marido se iba a trabajar, recuerdo. Ya estaba de 39 más 5. Y se iba a trabajar y se levantó y yo dije, ay, me bajo con él a donde él trabaja, que están allí mi familia y demás, por si acaso me pongo de parto, estar cerca del hospital. Y era diciembre, claro, no, ha nacido el 16 de diciembre. Y yo, bueno, da igual, es una tontería, si estoy bien, no me siento mal ni nada. Y hace mucho frío. Voy a ir al baño y nada. Y cuando fui al baño, al limpiarme, sí que vi un poquito de sangre. Entonces yo ya dije, uy... Y entonces ya fui a preguntarle al marido, oye, ¿tú crees que esto haría falta ir al hospital? Yo ya no sabía si estaba paranoica o realmente era algo importante. Entonces en ese momento empecé a gotear agua y me dijo, no, no, claro que nos vamos. Y yo entonces dije, madre mía. Claro, yo me esperaba que el romper aguas fuera algo como chuf. Pero no, no fue algo como chuf. Fue algo como continuado. De todas formas, yo pensaba que íbamos a ir al hospital, pero que iba a ser una cosa de ida y vuelta. Pensaba que iba a ir y me iban a decir, no, no, aún te queda. Vuelve a casa y ya vienes. Y así es que decidí hacerme una foto pensando de que esto iba a ser el primer intento. Pero no, nos quedamos porque es cierto que había una fisura en la bolsa y al llegar allí se acabó de romper. Así que bueno, esto fue hasta ahí. Ahora os voy a resolver algunas dudas comunes que hay respecto al tema de embarazo. Bueno, pues yo me tomé desde el momento en que decidimos quedar los embarazados, tomé folidoce. Folidoce es un ácido fólico normal. Así que bueno, luego ya cuando fui al ginecólogo sí que me recetó Natal-B. Natal-B en qué diferencia es en función de la etapa del embarazo en la que estás. De hecho, una vez ya di a luz, me tomé Natal-B en lactancia para la lactancia materna. Además de todo esto, yo me tomé Eutirox. Porque en el primer trimestre sí que es cierto que en el análisis vieron que la tiroides estaba un poquito elevada. Así que me dieron Eutirox 50 y me lo tomé hasta el día de parto. Una vez di a luz, ya dejé de tomármelo y al tiempo hicieron una revisión y vieron que ya todo estaba regularizado. Así que bueno, también tengo que decir que a día de hoy quiero que estos valores de la tiroides han variado. Esto bueno, lo dirán en el ginecólogo y en el lugar en el que estéis porque no sé si varía en función de las ciudades, países. Y a la pregunta, ¿deporte? Bueno, pues yo era una persona que antes de quedarme embarazada hacía tres días a la semana spinning, corría un día, después hacía carreras el fin de semana, con lo cual mi vida deportiva estaba muy activa. Entonces en el momento en que me quedé embarazada, el ginecólogo de hecho me recomendó continuar haciendo, no hacer más, pero tampoco... Sí que es cierto que me dijo que podía seguir corriendo, pero que la bicicleta si quería pues que no lo hiciera tanto hasta el segundo trimestre. Yo de hecho lo que hice fue continuar con el mismo ritmo, pero cambiando la actividad. Hice en lugar de bicicleta y demás lo que hice fue andar y nadar. Eso es lo que estuve haciendo hasta 15 días antes de dar a luz. Y de hecho cuando cuente el parto, en otro vídeo veréis ahí en el momento del parto sí que es cierto que un enfermero me dijo que se notaba que hacía deporte por la forma que había dado a luz. Así que si todo en el embarazo está bien y no hay otra indicación de nuestro médico, podemos hacer deporte sin problemas. Bueno, y otra de las grandes preguntas, la posición del bebé, ¿cómo ayudarlo a que se posicione? Bueno, es cierto que Noa estaba posicionado ya desde la semana 20 y como os digo, cada vez que iba a revisión estaba ya puesto. No estaba encajado, pero sí que estaba con la cabeza hacia abajo. Seguramente, bueno, pues daría vueltas, pero cada vez que fui dio la casualidad que estaba boca abajo. Pero sí que es cierto que a partir de la semana 24 yo le ponía música y la ponía en la zona de la vagina porque había escuchado que ellos tienden a poner la cabeza buscando la música. Así que bueno, yo lo hacía. Luego también lo que hacía era pelota de pilates, muchísimo. Hacía movimientos en forma de 8, balanceos hacia adelante, hacia los laterales y la verdad que esto también me ha ido mucho. Y además de esto también había oído que catear era bueno. Así que dos o tres veces por semana cateaba la casa durante 10-15 minutos. Y no sé si esto sirvió o no sirvió, pero NOA de hecho estaba bien puesto. Bueno, es importante decir que todo esto que os estoy contando es cómo fue mi embarazo con NOA. Cada embarazo es un mundo y seguramente si buscamos un segundo será totalmente diferente. Así que bueno, cada embarazo es único y hay que vivirlo e intentar disfrutarlo todo lo que se pueda porque son especiales y son una vez. Cada embarazo es una vez. Así que disfrutadlo. Y hasta aquí mi vídeo del embarazo de NOA. Pronto os contaré el del parto. Así que no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo y darle al like si os ha gustado. Además, en cualquiera de mis redes sociales o aquí abajo en comentarios podéis dejarme cualquier duda o curiosidad que tengáis. Y no olvidéis que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto montañeros!